Antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal. ¡Saludito a Brian y José! ¡Muchas gracias, chicos! No se olviden, chicos, de suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Y si me quieren apoyar, denle y inscribí al botoncito de aquí de unirse para ser como los cracks de Brian y José. Y no se olviden, chicos, de utilizar el código de creador NIKKIPLAY115 en la zona de Fortnite. Sobre todo para comprar el pase de batalla de la temporada 8, que está impresionante. ¡Hola, qué tal, Shalom! Y decimos bienvenidos a un nuevo video de NIKKIPLAY115. El día de hoy es un evento especial en Minecraft. Pues ya saben que yo ya tengo mi servidor de Minecraft y algunos seguidores han hecho bastantes construcciones en las cuales yo tengo que decir cuál es la mejor y cuál me gusta más. Entre esas está la iglesia en la cual me voy a casar en Minecraft con Joriza115. Así que quédate hasta el final del video para ver las mejores construcciones que han hecho mis seguidores. Si quieres unirte a mi servidor de Minecraft, es totalmente gratis. Aquí en la descripción te dejaré el enlace del Discord, donde te da paso por paso cómo entrar a mi servidor de Minecraft. Ahí está la IP con todos los requisitos que tienes que tener. Así, Shavaloides, es totalmente gratis. Así que ahora sí comencemos con el video. All right, Shavaloides, aquí estamos todos en mi servidor de Minecraft. Miren cómo todos están en el poblecito. Aquí hay algunas construcciones que vamos a calificar. ¿Cuáles son las construcciones? Y primero vamos a calificar las casas de nuestros seguidores. Y aquí vamos a calificar todas las casas de nuestros seguidores. Y vamos a ver cuál es la mejor. Uy, es increíble. ¿Cuántas casas en total hay? Se harán un 10. Uy, Shavaloides, eso está reñido entonces. Vamos a calificar 10 casas. Y después de eso, al final, vamos a calificar las iglesias. En este mismo momento. No, el creeper. Esta, más que casa, es la tienda de Joshua y Ketchum. La tienda de la humildad, si no mal recuerdo. Ok, vamos a ver la tienda de la humildad aquí. A ver, no hay entrada aquí, ¿viste? Aquí está la... ¿What? Y... Ah, aquí, ok, ok, ok. Estas son como las vitrinas como de decir... Hola, señora. A ver, ¿cómo se dice? Sería... Señor Joshua, hádeme un pan de la humildad que tengo mucha hambre. Ah, miren, aquí está como que la cocina. A lo mejor es una tienda y a la vez panadería. Algunas tiendas que son como panaderías. Es demasiado delicioso el pan, ahorita que me acuerdo. ¿Y acá qué hay? Ah, ¿es parte de la decoración o no? Estaba el logo donde decía tiendita de la humildad, pero no sé qué le pasó, se borró. F, puntos menos para la tienda de la humildad. Uy, miren, aquí estoy yo en la tienda. Chiquito Chidori. Es demasiado humilde. Lidera, chavales, es una tienda de la humildad demasiado humilde. Ok, es verdad, está reforzado y me gusta el... Bueno, creo que está reforzado. La verdad no conozco mucho de los materiales, así que yo prácticamente voy a decir... Está bonito y me gusta esta construcción. Pero hay que hay puntos menos porque no está el logo de la tienda de humildad. Si estuviera el logo de la tienda de humildad, lo podría estar en una categoría más. Uy, miren, este tiene como una categoría así como que de Rey de King's Landing, así con los colores rojos blancos y de piedra. Me gusta. Es una casa peruana, eh. Sí, la verdad que sí. ¡Hasta tiene un jacuzzi! Miren esos chavaloides. Y tiene dos camas, o sea, tiene una cama doble. ¡Ay, ya estoy en el jacuzzi con este crack! ¡Oh, verdad! Miren, miren, aquí tiene un poquito de... O sea, tiene afuera nomás la granja. Miren, acá hay como otra habitación más. ¡Uy, hay un cerdito! Puntos, un puntito más por un cerdito. Ok, me ha gustado esta casa. Ok, vimos la casa del señor Roger, la casa del señor Damito. Aquí se entra. ¡Oh, miren! Hasta tiene un sistema de seguridad avanzada, chavaloides. Y aquí está su colita para picar y todo. Es verdad, solo tiene su mini y ni siquiera está coadornado la mina. Y lo peor de todo es que ya es un señor de casa, un esposo de casa. ¿Cómo va a tener esta casa aquí lamentable? Ni siquiera tiene una cama. No, Damito. Me ha decepcionado, Damito. Solo por la cámara yo creo que le voy a poner un 6. ¿De quién es esta casa? La peruana del señor Plaguez. Entremos. Me gusta que lo han pintado y... ¿Y qué pasó aquí? No hay cama, no hay nada. Ok, ¿cómo puedes subir para encontrar su caja fuerte? La casa está bonita por fuera, pero no hay nada adentro. Es verdad, no hay absolutamente nada adentro. Me parecen esos lugares, esos psiquiátricos aquí. Donde meten a los locos y todo es blanco y rojo. ¡Uy, qué bonito! Miren, aquí está el... ¿Cómo es? La bandera de Ecuador. Oigan, esta casa está... Está muy llamativa. Tiene una torreta aquí. ¡Oh, y hasta tiene un arbolito de Navidad y aquí tiene un pavo! ¡Miren esos chavaloides! Está muy bonita esta casa. Me gusta. Miren, aquí está la habitación. ¿No puedo pasar esa casa? La casa de Checho. Miren eso de aquí. De aquí se puede ver la casa. Está todo bien bonito. Desde su puerta está bien bonito. Ah, miren, aquí hay para subir las escaleras. ¿Y a dónde me lleva esto? ¡Oh, y es otro piso! ¡No me lo creo! Miren estos chavales. Aquí me imagino que tiene otra habitación más. Y aquí abajo está... ¡Oh, su setup gamer! Y una habitación más. Este es el sótano y tiene su setup. Water descompuesto. Presionar G. ¡Qué risa! A ver... ¡Oh, miren! Excelente esta cara. Me gusta, me gusta esta casa. Yo le pongo 10 de 10. Pensar todo. Me gusta esta casa. Esta es una casa de un narcotraficante aquí en Minecraft. Me gusta, chavales. Aquí está un patio. ¡Oh, y lo que me gusta es que ya están poniendo el arbolito de Navidad! Y aquí tienen las vacas, las ovejas. Miren, está increíble este mapa. Esta casa me gusta. Esta es otra casa. Vamos a ver esta casa, chavales. Un poquito sencilla, pero a la vez grande y con vidros. Elegante, pero sencilla. Y no tiene nada más. No tiene cama, no tiene refrigerador, no tiene nada. Simplemente tiene el espacio listo para contar. Yo le diría. Solo es de dos pisos y parece que no tiene una mina por abajo. Así que... Me gusta la fachada, chavaloides. Esta fachada es como un tanto moderna. La típica que aparece en las publicaciones de casas en Guayaquil. Esta típica fachada. Me gusta eso. ¡Ay, miren! Aquí tiene su... ¡Oh! Miren, aquí tiene su pequeña granja. No, no es granja. Un pequeño jardín aquí tiene. Me gusta, me gusta esta casa. Está de acá. Oigan, no es por nada. Pero esto parece una casita de... Para... Para... ¿Cómo se llama? Una casita de árbol. Es muy sencilla. Un piso y ya está. Porque es sencillo. No hay mucha cosa aquí. ¿Esto es una casa del árbol? Ok. No hay para acceder abajo. No, acá. Para lo mejor eso da otras divisiones. Falta luz. Demasiada luz. Porque aquí uno se está como que... Ocurrición. No, me gusta la distribución. Parece que a lo mejor vive en un departamento aquí. Otro departamento acá. Pero falta luz. Así que yo le pondría un 7. Esta casa yo le pondría un 7. Esta casa de acá. Oh. Esta casa está bonita. Esta casa está muy bonita. Es como una cabaña. Así como... Uy. Esto tiene un punto de ley. Hola, chicochito. No quiero... No quiero... Oh. Miren. Aquí está como que para ir a... Oh. Qué bonito esto. Esta casa está increíble. Está increíble. Esta es casa, chaval. Lo iré. ¿Ven? Y hay un perrito aquí todo bonito. Aunque está creo que melosito. Oh. Miren. Aquí podrían poner una sala de estar. Una radio. Y aquí están las habitaciones. Me gusta. Me gusta. Es solo de un piso de una planta alta. Muy bonita. Muy bonita. La verdad me gusta. Me gusta el diseño. Y me gusta también la distribución de la casa. Vamos a la que sigue. Esta casa es muy chistosa. Una... Ajá. Una cabeza de pato. Una cabeza de un payaso. Bueno. Por el diseño y por los colores yo le pondría un... Un 8. Yo creo que le pondría un 8. Porque igual si tiene cam y todo eso. Es sencilla. Pero tiene una cabecita de pato. Es simplemente un piso largo y listo. Mucho mejor que obviamente mi cabaña de 4x4. Pero está muy bonito. Pero como que... No sé. No es como que un diseño demasiado sencillo. Y no hay muebles adentro. No hay decoración por afuera. Así que... Yo le pondré a esta casa un 7. Ok. Vamos a ver la casa del señor Mateo. Ok. Aquí está como que una... Un pad... Una esta para comer. Es bastante que tengan eso. Porque muchas casas tienen una casota bonita. Pero no tienen muebles. Así que... Es muy importante decorar por afuera. Al piso. Aquí está bonito. Y me gusta este diseño de que... Está mimiendo y por aquí están todas las ventanas. Pero no hay... O sea, es bonito. Es muy bonito como que descansar y ver todo el horizonte por ahí afuera. Aunque imagínense si ustedes están en la noche y... Y escuchan pasos y ven por la ventana y está todo oscuro. Pues obviamente te da miedo. Es sencilla pero está muy bonita. Me gusta. Es grande. No hay nada. No hay ningún mueble. Tiene un portal aquí. Oh, tiene algo de fuego aquí para invocar todos los demonios. Y tiene una sillita. Ok, esto es medio satánico. ¿Quién tiene una casa con una sillita? Bueno, yo creo que esta casa solo tiene eso. Eso de decoración un poquito perturbador. Pero... Me gusta la entrada de esta casa. Ojito que sí, está bonita la entrada. ¿Y qué dice aquí? Casa de Betsy. Disglice. Tírame un rayo. En la nieve. Ojito que este crack es muy antisocial. Dice... Templo para el dios Gliese. Ok, esto no es una casa. Esto es un santuario. Pero sí me llama Boucherat. Está bonito. Vamos a entrar por aquí. Y es una sala con nieve. No sé si eso es... Creo que esto es nieve, ¿verdad? Porque no he puesto techo. Oh, está bonito. Me gusta... Me gusta el lugar y me gustan los colores. Es que a mí me gusta el plomo de decoración. Creo que le falta demasiado aumentar su casa. Pero la verdad que está muy guapa. ¡Oh, y miren esta casa! ¡Qué bonito y qué acogedor! ¡Qué bonito y qué acogedor! ¡Oh! ¡Miren! Esto es otra decoración. Pero está muy bonito. Ok, esta casa está muy acogedora. Puede ser la casa de Papá Noel a lo mejor. Porque está bien chiquitita. Y creo que solo tiene una habitación. Entonces yo creo que es esta casita. Porque tiene toda la decoración. Y tiene un gran... Patio, yo le pondría un 9. Porque me gusta. Me gusta la decoración y me gusta. Ok, vamos a ver la fachada por fuera. Tampoco es la mejor. No, la verdad que Checho ha ganado. Pero hay algunas casas que están bien bonitas. No se me hace acuerdo a las casas del Conjuro. No sé por qué. Pues ya lo iré. Estas son las casas. Ha ganado Checho. De 10 de 10. Porque tiene una casa de 3 pisos. Con bastantes habitaciones. Y me encantó. Me encantó que lo haya decorado por afuera. Tiene un patio gigantesco. Así que literal esa ganó. Pero ahora sí vamos a ver la iglesia. Tenemos hasta ahora 2 iglesias. Así que vamos a hacer el concurso. ¿Cuál de esas 2 iglesias? Yo me voy a casar. Con Jorge Isaac 115. El próximo evento va a estar en la boda 115 en Minecraft. Así que yo es lista. Llevame a una de las iglesias. Vamos a ver la primera iglesia. Me gusta esto porque uno pasa aquí y tiene el agua aquí todo bonito. Miren esa pileta. Está bien hermoso. Aquí está la iglesia. Está igualito como una iglesia la verdad. Aquí está para decir que no sé quién no sé cuánto. Donde hacen las misas y todo. Y aquí están los asientos. Y aquí está. Aquí está el dios Glisset con todos sus apóstoles. Y aquí. Miren esta pileta, chavales. Miren esta pileta. Uy, está bonito. Me gusta esta pileta. Y aquí hay un portal de los demonios. ¿Qué pasó aquí? Salimos de la iglesia y aquí hay un portal. Uy, está bien bonito, chavales. Está muy bonito. Miren, incluso ahí está la cruz. Está divina. Está divina la iglesia. Vamos a ver a la que sigue. Y aquí creo que está la campanita para tocarla. Esta iglesia también está bien bonita. Miren que esta es más espaciosa que la otra. Incluso pueden entrar más personas aquí. Oh, y miren esto. Aquí está como en toda iglesia prácticamente. Aquí hay como unos pilares donde la gente puede estar ahí. Pero no sé cómo se accede. El cuerpo de Dios. Ok, aquí están más fotos. Y lo que me gusta es que está al lado del pueblito. Pues está bonita, está bonita la iglesia. Es más sencilla que la otra. Tiene igual la pileta, obviamente. Está más sencillita, pero no sé. Me gusta más esta. Está como que más acosador. Chavaloides, tenemos una votación. Y es que esta iglesia nos vamos a casar. Si quieres un evento aquí en mi servidor, en una casa, pues vayan y entregan mi Discord. En el servidor está Chavaloides. Y si quieres una segunda parte acerca de esto, pues dale like y suscríbete. Y si tenemos alrededor de 2.000 likes, podemos hacer la boda en Minecraft. Chavaloides, la boda en Minecraft. Va a llegar más rápido que la boda en Fortnite. Y lo sé, porque yo lo voy a organizar. Ok, Chavaloides. Me gusta, me gusta esta iglesia. Esta va a ser la iglesia de nuestros sueños. Bueno, Chavaloides, espero que les haya gustado este video. Dale like, suscríbanse. Y no se olviden de compartir. Y que lleguemos a 2.000 likes para llegar a que se haga la boda en Minecraft. Un besito a todos y adiós. Chau, chicos.